Continuamos en el contexto y cuando se habla del delito de trata de personas, todos como sociedad debemos entender y tener claro que las víctimas más vulnerables son los menores de edad. El sistema Alba Kenneth reporta que desde el año pasado aún permanecen mil alertas activadas. De estas, 700 corresponden a mujeres adolescentes de las que se sospechan podrían ser víctimas de trata de personas o explotación sexual. La selección de víctimas oscila en las edades de 13 a 17 años. Lo primero que buscan, empiezan a navegar, ven quien tiene pocos controles en el tema de seguridad en sus redes, entonces empiezan a mandar solicitudes. Cuando ven que son aceptadas, entonces ahí empiezan a querer contactar con la persona por las fotografías que veo. Me gusta cómo eres, quisieras ser tu amigo y todo. Y así empiezan con una sesión de chat hasta que logran convencerlas de conocerse a tal cuestión. Se trata de personas en un tema que toma auge y suma preocupación en la búsqueda de las menores de edad. Con el uso de las redes sociales, los menores están más expuestos a peligros y son las mujeres las más vulnerables. En lo que va del año hemos tenido cuatro reportes de casos de trata como tal, los cuales efectivamente en su momento fueron notificados al Ministerio Público y a la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas para el seguimiento que la Secretaría le pueda dar a los casos. En la mayoría de los casos, siempre hay un ofrecimiento de dinero por algún trabajo ficticio o ayuda en caso de conflictos familiares. Esto con la intención de sacar a la víctima de su zona de confort. Las recomendaciones son estar siempre alerta de no dar datos personales en redes sociales ni socializar con extraños en el envío de fotos, datos personales ni números telefónicos.